A ver, problema número 25 Ahí era el ángulo que forman entre sí dos fuerzas de magnitudes iguales sabiendo que la resultante de ellas tiene una magnitud de raíz de 3 veces una de ellas Oye, pues esta pregunta es una pregunta de teoría y ya lo hemos visto en el video de teoría Al ojo nomás sale avioncito Y podemos pasar a la siguiente pregunta ¡Chao, chao! ¡Ay! Me encantaría decir eso, pero ustedes son tan molestosos Los odio con todo mi corazón Y lo voy a hacer rápido porque ya lo hice en el video de teoría Y no lo voy a volver a hacer otra vez Tenemos el ángulo que forman dos fuerzas de magnitudes iguales Perfecto, le vamos a colocar entonces sus magnitudes Si este se llama A, este va a ser A Entonces te piden calcular el ángulo que están formando Y me está diciendo que la resultante que genera Ahí está, vamos a generar ahí una resultante de color rojito Mide raíz de 3, bueno, pero con la misma magnitud A Evidentemente, raíz de 3 veces una de ellas, cualquiera de ellas, ¿no? Ahí está Muy bien, entonces yo te digo al ojo Vamos a aplicar mi resultante Me va a quedar 3 veces El valor de A cuadrado va a ser igual a 2 veces A cuadrado Ya sabes por qué Porque es A cuadrado más A cuadrado 2A cuadrado, ya no lo voy a decir otra vez Más el doble producto de ambos Que sería justamente esto Multiplicado por el coseno del angulito alfita Ahí está Vamos a pasar entonces al otro Vamos a pasarlo, a restar Me va a quedar simplemente eso Vamos a eliminar un A cuadrado Me va a quedar un 1 Vamos a eliminar el signo más Y me va a quedar un 2 ahí, perfecto Al ojo nomás, simplemente a todo lo he dividido Entre A cuadrado Y bueno, simplemente he pasado a restar Este 2 al otro lado lo voy a mandar a dividir Y la respuesta sería 300 No, mentira, mentira El valor principal siempre se entrega en este tipo de problemas Bueno, no siempre Depende de las alternativas Pero en este caso es 60 Pero también puede ser 300 Pero en este caso solo hay 60 Así que la alternativa a marcar sería la de amorcito Ahí está Y esa tendría siendo la respuesta Muy bien Vamos con una siguiente pregunta Esperen, minos y minas Aún no se vayan porque quiero informarles Que mi número de WhatsApp ya está disponible en la descripción del video Y hay unas razones por las cuales tú puedes o quieres hablarme La razón número 1 es porque quieres unirte a mi equipo de trabajo Buscas un empleo remunerado y yo te lo puedo dar La razón número 2 es que necesitas de mi ayuda Exámenes, tareas, asesorías, clases, lo que sea Háblame y yo te ayudo Me retiro Aplica yin y yang a tu vida Y chao chao